Tenemos más actualización informativa y nos vamos a trasladar a Tejutla, San Marcos, en donde se nos ha dado a conocer que las terminales municipales de carga y descarga de pasajeros se encuentran cerradas. Pero es Joel Navarro quien nos informa al respecto. Las terminales municipales se mantienen cerradas por una semana más en el municipio de Tejutla, San Marcos. Se reapertura el transporte extraurbano en la mayor parte de los municipios del altiplano marquense, reglamentados por la Dirección General de Transporte, DGT. Pero las terminales de descarga y carga todavía permanecerán cerradas por una semana más. En cuanto al tema del transporte extraurbano, hay que ser muy específicos. Realmente aperturadas como tal la terminal con la que contamos y otro punto de carga y descarga de pasajeros no están habilitadas. Respecto a ese tema todavía estamos obteniendo metas técnicas. Brian Rodríguez, juez de Asuntos Municipales de Tejutla, indica que todavía mantienen una mesa de diálogo entre la municipalidad, salud y transportistas para reaperturar las dos terminales que podría agilizarse para este jueves próximo. Respecto al transporte urbano, eso sí está habilitado prácticamente desde el lunes de la semana pasada. Tanto asociaciones de mototaxis, taxis y microbuses, eso está habilitado para respecto a eso, se manejó de manera interna. ¿Tiene algún registro del transporte extraurbano y el urbano que transita por Tejutla? Sí, el urbano tenemos un registro exhaustivo y muy estricto. Ahora el extraurbano, pues sí, igual también tenemos un registro y una base de datos que también estamos manos a la obra, como se dice, para trabajarlo también, para tener un registro más exacto. Mientras el transporte urbano desde la semana anterior ya presta sus servicios con un alto control de bioseguridad para el cumplimiento de los protocolos de salud emitidos por el gobierno central y el COE municipal se informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.